La educación en casa es una modalidad educativa, tan valiosa y con tanto derecho a la existencia como la escolarización común. La educación en casa tiene grandes ventajas, si las sabemos administrar. Por eso, desde este espacio queremos brindar a todos los padres de familia y también a docentes que se interesen por esta modalidad educativa, queremos brindarles las mejores herramientas adecuadas a nuestra tradición católica para que puedan aplicarlas en el día a día intrafamiliar. El recurso al sistema preventivo de San Juan Bosco y el hacer foco en el desarrollo y adquisición de los hábitos operativos buenos en niños hasta los 12 años será el objeto de esta primera etapa. Les aseguro que les va a encantar, un contenido que lamentablemente no los van a encontrar en otros espacios. Así que los invitamos a todos a que se inscriban al mail regina.martirum20.com Los esperamos y adelante. Realmente les va a encantar este curso. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.